Desde la Casa de la Cultura, José Luis Zapata Sánchez, en el momento están buscando un músico con énfasis en cello, pues tienen abierta convocatoria para docente. Será por tres meses de contratación con la administración debido a reemplazo de licencia de maternidad. En esta semana, hasta el día jueves 21 de abril, hemos abierto una convocatoria para docente de cello. Es una convocatoria que busca, digamos, suplir las obligaciones y funciones de la persona que teníamos a cargo en esta plaza, porque se encuentra licencia de maternidad. Es una convocatoria abierta para todos los músicos del municipio que quieran y sientan que pueden cumplir con este perfil, pero también para otros municipios. Estaremos acá recibiendo las obras de vida a través del correo casacultura.guarne-media-antioquia.gov.co Si usted desea aspirar a la convocatoria, debe enviar su hoja de vida al correo ya mencionado, junto con un video de uno a tres minutos mostrando su desempeño como intérprete. Los candidatos preseleccionados presentarán prueba de práctica en la semana del 26 de abril. Los candidatos preseleccionados presentarán prueba de práctica en la semana del 26 de abril. Los candidatos preseleccionados presentarán prueba de práctica en la semana del 26 de abril.